Oscar 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 El ata o que quiera lo puede llevar en cien Y si usted prefiere, le encima un limón de antier El ata o que quiera lo puede llevar en cien Y si usted prefiere, le encima un limón de antier Oscar Oscar Vendo mil tomates, papas y arroz Vendo mi esperanza metida en un cajón Siete años tiene el niño vendedor Y parecen treinta ahogados en sudor Noventa y medio, mide y con razón Le llevará a cuestas ese gran cajón Para así ayudar a su madre y con amor Ese es el ejemplo de nuestra generación Sus botas azules para bajar a pie Y no resbalarse allá arriba en el ayer Llega a las ocho y se va a las diez Llega cuando sale el sol y se va después Oscar 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 El ata o que quiera lo puede llevar en cien Y si usted prefiere, le encima un limón de antier El ata o que quiera lo puede llevar en cien Y si usted prefiere, le encima un limón de antier Oscar 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 Cachetes rosados ardidos del calor Y también del frío que causa mucho ardor Esa esquina siempre a todos maltrató Inclusive a Oscar, el niño vendedor No conoce el centro, tiempo no le quedó Quiere conocer el alma del lustrador En Ciudad Bolívar vive el vendedor Así como tantos niños del gran montón Sus manos pequeñas piden mucho calor Pide que le canten canciones de amor Pide que le compren para comer mejor Pide que se cambie esta puta situación Oscar 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 El ata o que quiera lo puede llevar en cien Y si usted prefiere, le encima un limón de antier El ata o que quiera lo puede llevar en cien Y si usted prefiere, le encima un limón de antier Oscar 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 Oscar